Realmente renovado y con equipos de tecnología de punta. Con la presencia de la Presidenta Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, se inauguró un moderno centro quirúrgico pediátrico en el Hospital Rebagliati. Luego de 31 años, se mejoró los ambientes quirúrgicos pediátricos y beneficiará a miles de pacientes asegurados que se atienden en dicho hospital. La nueva infraestructura permitirá desarrollar cirugías ambulatorias y de alta complejidad con tecnología de punta. Hemos inaugurado tres nuevas salas quirúrgicas. Una de ellas está en condiciones para realizar trasplantes. Estamos con nuevos equipos que se han ya instalado para iniciar en esta semana operaciones. Las salas están equipadas con desfibriladores, máquina de anestesia, dos modernas mesas quirúrgicas, entre otros que servirán para dar atención de calidad a los menores. Los tres nuevos quirófanos cuentan con los más rigurosos estándares de bioseguridad y calidad y se suman a las 32 salas de operaciones distribuidas entre hospitalización y emergencias que ya tiene el Hospital Rebagliati. En el área de pediatría, cada mes se realizan casi 300 intervenciones quirúrgicas y procedimientos de diagnóstico. Pero el área de cirugía no fue lo único que se remodeló. Se han inaugurado dos espacios nuevos para hospitalización de los niños, además de una sala de reposo post quirúrgica, donde una vez que los niños salen de sus cirugías, están en observación. La titular de E-Salud hizo un recorrido en los ambientes remodelados y también visitó a los pequeños que son atendidos en esta área.